Es hora de contar las historias más mamadronas que están en el internet Magallanes va a contar History time, story time de los puñales, los puñales Hola soy el Magallanes y bueno solamente les quería contar que me encontré este vídeo de los puñales Un vídeo que hice por allá de no sé 2013 Entonces pues quería compartírselos la verdad fue un vídeo que hice con mucho cariño en aquel tiempo Cuando pues ahora sí que los puñales no eran relevantes en ningún lado Y pues espero que les guste el vídeo es un vídeo hecho en Movie Maker Así es que ya se imaginarán la calidad Pero pues repito espero que les guste Barry, Ricky, Chindo, Gansito, Manzana, Magallanes Un grupo infame Los puñales Ustedes desde el Facebook siempre me hacen la pregunta Magallanes, ¿dónde tocas? ¿Tienes grupo? ¿Tienes vídeos de tu grupo? ¿Tocan chido? Las respuestas siempre son En un norteño, sí, no, tocamos bien culero ¿Y cómo se llama el grupo? Los puñales Los puñales, es en serio, así se llama el grupo Esta foto es del 2008 El bajo sexto de ahí fue mi segundo bajo sexto El grupo se deshizo hace unos meses pero aquí una reseña de lo que fue ¿Por qué inició? El grupo inició por ahí del 98 El Barry y el Ricky se juntaron para hacer un grupo y cotorrear Y pues fue así Era un norteño que pues solamente era un güey con un toroloche, una guitarra Y después llegó el Chindo con su acordeón Allí empezó el concepto Pasó un año y el grupo ya había tomado un tinte más serio No tanto de cotorreo Ya eran un norteño de viento En esos años cobraba unos 400 pesos O sea, allí va en serio En sí, la base del grupo siempre fueron estos tres El Ricky Guitarra, primera voz Chindo Acordeón, segunda voz El Barry Bajo Es mi papá Ellos siempre decían 14 años juntos Nosotros tres siempre hemos sido la base Sexteros y bateristas podemos tener muchos Pero si un día uno de los tres se sale Adiós grupo Datos de los integrantes Ricardo Tranquilino Trabajó de muchas cosas aparte de músico Y pues esta siempre fue su única agrupación Él era más de cantar cosas serias Boleros, chicanas, rancheras Y siempre nos perdía No se ve a los domicilios Sus frases El que no brinca es chiva Si no bailan se les va a caer el tilín Y a las viejas las chichis Alcindo Javier Era el acudionista del grupo Trabajaba como electromecánico O sea, arreglaba teles Antes tocaba en los Cádiz Eh, diario, diario, tiraba algo Regularmente su repertorio eran cumbias, zapateados Y cosas más moviditas Sus frases No compadre, es que no tengo dinero Órale, pincho Oscar Renegón Luis Javier López Mecánico en la bandería industrial Antes del grupo solamente tocaba tololoche en los coros Era como el papá del grupo Siempre nos estaba cagando Aunque pues era el mejor a la hora de negociar No es barba, pero pues era el líder del grupo ¿En qué tono está la rola? No reniegues, cabrón Ya, si no quieres tocar Le hablo al manzana Bateristas tuvimos un chingo Una lista en el orden que duraron El Cuco Fue el primero Sabandija También era tarolero Pero duró como un año El Mamado Malísimo De Woody despedida Diego Era primo del Ricky Y pues técnicamente fue de los primeros bateristas Duró como unos cuatro años El Mai Hermano del Diego Él entró en su lugar Y él tenía una técnica y un estilo igual De hecho Pues inició su vida musical con nosotros También estaba Don Raffles Y el Chuy Que pues era un vecino de nosotros Después de tanto choro Llegamos al cabrón Que se quedó como baterista Por más años El Gansito Era compañero de trabajo de mi papá Y ya tenía experiencia Tocando en grupos versátiles Duró ocho años Siempre llegaba durmiéndose Pero pues contaba buenos chistes Ya nomás quedan tres canciones Y nos vamos Deja de ladrar Pinches Karim El Manzana Él fue el primer bajostero del grupo Pero como era un borracho Pues lo sacaron Ahí es donde entro yo Cuando regresó Ya tenía como tres años en el grupo Pero pues él tocaba Acordeón, batería bajo Era la banca ¿Qué? ¿Qué haces de un pendejo? ¿Qué? Hoda de cabones El Chiris Tianguero Tocaba clarinete Y pues fue el primer Y último saxofonista que tuvimos Contadas fueron las ocasiones En las que tocó con nosotros Una bolita que tengo Todo el grupo Ya hasta que se acabe No vas a caber en el celular Aquí tenemos al acordeonista Aquí tenemos al acordeonista Si me grabes voy a la boca Y me voy a cagar mi machina Y me va a cagar mi machina Y me voy a cagar mi machina Y me voy a cagar mi control Por favor Cuando se acabe Que no va a cagar mi machina Y me vas aabarre No es que no hay ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!